¿como se la da? no me acuerdo mi amor, no te deja, ¿tú la tienes? ponte en tu, allá en los items ¿tampoco? no te lo puedes poner allá no que raro ¿no te deja cogerla? no es que no se como jugar de ese juego mi amor no 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 ¡Fuera!